El cortadero Piso, los ojos de piso Estamos en cucumana Piso los ojos de piso Estamos en cucumana Y es dulce como esta niña Y hay rosa cuando la bailan Y te roba el corazón Esa zamba es cucumana Y te roba el corazón Esa zamba es cucumana Y si la moza y las amas Llegan a ser cucumana Ahuja, que en agua maldita Que ya ni el diablo se salva Ahuja, que en agua maldita que ya ni el diablo se salvó. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si a la sombra del pandeo le va anulando distancias y te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Si, si, la moza y la samba llegan a ser tucumana. ¡Aúgate en agua, maldita, que ya ni el diablo se salva! ¡Aúgate en agua, maldita, que ya ni el diablo se salva! ¡Aúgate en agua, maldita, que ya ni el diablo se salva!